Valores y vectores propios Definición En álgebra lineal los vectores propios, autovectores o igvectores de un operador lineal son los vectores no nulos que, cuando son transformados por el operador dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos con los que no cambian su dirección. En este escalar, lambda recibe el nombre valor propio, autovalor, valor característico o igen vector. Los vectores propios de las transformaciones lineales son vectores que o no se ven afectados por las transformaciones, o se ven multiplicados por un escalar y por tanto no varian su dirección. Ecuación del valor propio, autovalor, matemáticamente b, lambda es un vector propio, y lambda el valor propio correspondiente de una transformación. Tenemos aquí el cálculo de lo que sería un valor o valor propio. Con su gráfica correspondiente. Y a continuación viene lo que sería mi presentación del ejemplo que yo fabrique, en lo que sería el programa MadCat. También con su gráfica correspondiente. Después tenemos las aplicaciones de lo que serían los vectores. En procesado de imágenes, las imágenes posadas de caras pueden verse como vectores cuyas componentes son luminancia de cada píxel. La dimensión de este espacio vector es el número de píxeles. También tenemos el tensor de inercia. En mecánica, los vectores propios del momento de inercia definen los ejes principales de un cuerpo rígido. O tensor de tensión, que en mecánica de sólidos deformables el tensor de tensión es simétrico, así que pueden descomponerse en un tensor diagonal cuyos valores propios en la diagonal, y los vectores propios forman una base. Aquí son los valores propios de un grafo, que en teoría de espectral de los grafos son valor propio de un grafo, se define como un valor propio de la matriz de eyectancia del grafo A. Aquí tenemos un ejemplo de esto. ¡Suscríbete! 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 Back to the doodrop. 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 Back to the doodrop.